Te gané de mano otra vez Y pa' que siga criticando Si, acá seguimos sonando Que la veta se le cita tan de casa y tan bonita Hija de papá y mamá Mi soltera que esta noche yo la recogí en mi coche Y de vuelta quiere más Ay no te hagas la santa Yo sé que te encanta Cuando te levantas de mi cama Ay no te hagas la santa Yo sé que te encanta Cuando te levantas de mi cama Ay no te hagas la santa Yo sé que te encanta Cuando escuchas el ritmo de la silla te levanta Ay no te hagas la santa Yo sé que te encanta Cuando no nos hago algo a mi se me repara Ay no te hagas la santa Yo sé que te encanta Cuando te levantas de mi cama, mamá Un, dos, tres, las palmas otra vez, las palmas otra vez Dale, nene Ay, no te hagas la santa, yo sé que te encanta Cuando escuchas el ritmo de la tilla te levanta Ay, no te hagas la santa, yo sé que te encanta Cuando nos rozamos algo a mí se me repara Ay, no te hagas la santa, yo sé que te encanta Cuando te levantas de mi cama, mamá Ay, no te hagas la santa, yo sé que te encanta Gracias.